Hola, mi nombre es Loreto Lizana, enfermera del CESFAM de San Vicente. El día de hoy vamos a hablar sobre dónde concurrir para poder realizarse el examen de PCR. Tenemos dos instancias. Las personas que están asintomáticos, o sea, sin síntomas, deben concurrir directamente al CESFAM de San Vicente o a la plaza según los días que se hacen los operativos. Esta información se sube diariamente a la página del departamento de salud donde pueden poner atención para los días que se hace cada operativo. Esta semana, el día martes, jueves y viernes se harán en el CESFAM desde las 8 y cuarto hasta agotar stock y el día miércoles en la plaza de San Vicente desde las 8 y media también hasta agotar stock. Es importante venir sin síntomas. Cabe recordar que acá es por búsqueda activa, por lo tanto, no se da licencia médica. Las personas que presenten síntomas deben concurrir directamente al servicio de urgencia, ya sea al SAR o al hospital. Es importante que las personas que presentan síntomas deben tener más de 24 horas de evolución para que el resultado sea de manera efectiva. Además, y súper importante, tener mucha paciencia tanto en el SAR como donde nosotros estemos realizando los operativos porque hay mucha concurrencia de gente, por lo tanto, deben tener mucha paciencia. Los esperamos a todos. Síganse cuidando. Lavado de manos frecuente, distanciamiento social y el uso muy correcto de la mascarilla.